Bien gente, estamos en un nuevo video de Dishimos a Nueva Generación No puedo estar gritando porque estamos en la habitación del hotel Así que ahí pueden ver el fondo Pero quería hablar de la actualización que se viene Que justo me vine de viaje y sale lo que sería el medio aniversario del juego Así que viene con un montón de Dishimos, un montón de cosas nuevas Así que vamos a verlo ahora en el video rápido Después el domingo ya vuelvo a mi casa donde ya puedo estar grabando normal Así que voy a grabar como completar el evento Ahora les voy a mostrar lo que va a ser el evento Los dos nuevos Dishimos, vienen cinco pero hasta ahora sé dos nada más Después cuando tenga los otros tres lo voy a dar en el canal Bien, primero llega el nuevo Dishimos, un Erbamon tipo Dios Es un Dishimos tipo Dios Es la fusión de necesitan conseguir a Rosemon y a Minervamon Con si esos dos Dishimos lo fusionan Y van a poder tener a Mervamon que es un tipo Dios Sí, va a estar roto, como siempre digo, va a estar roto porque se cura Cada ronda que empezamos a jugar con Mervamon se cura Puede envenenar, restringir habilidades Así que es un Dishimos que viene para quedarse Y es un Dishimos que sí vale la pena Por este Dishimos vale la pena tirar Restringe un movimiento a cada Dishimos que ataca Así que tengan cuidado con Mervamon porque viene roto mal Ahora, que se viene de nuevo, la nueva actualización del juego Que se viene ahora mismo en unas horas Sería 21 pero creo que es ahora en unas horas Ya se viene la media actualización y el medio aniversario Que se viene con todo Se viene MacPickmon que sería el Dishimos oficial De Dishimos nueva generación Así que es un Dishimos que se viene Ya se había anunciado hace 2-3 meses atrás Así que es el nuevo Dishimos oficial creado para el juego No mostraron habilidades, nada todavía Pero se viene ahora en este evento Vamos a necesitar los tickets de rosas Y ahora se viene algo en la actualización De los eventos que van a ver ahora Que van a ser una locura mal Bueno, primero tiene 3 códigos de regalos Se los voy a dejar acá abajo en el comentario fijado Son 3 códigos, los canjean Después me dicen en los comentarios Que en que regalo van a tener Pero seguramente van a ser tickets Como siempre son tickets Bueno, algo que va a aparecer en el juego Es un Dishimos aleatoriamente Va a aparecer en el menú principal O en la pantalla principal Lo tienen que derrotar 10 veces Y van a ganar algunos premios aleatoriamente también Pero tienen que vencerlos 10 veces Eso como siempre, como todos los eventos No es como todos los eventos siempre Completen de la izquierda a la derecha Porque yo ahora no lo puedo hacer Porque donde estoy no hay internet No es tan bueno el internet Ni el wifi, no hay nada de eso Así que voy a intentar subir este video Como pueda Así que estén atentos Van a aparecer diamantes y de cristales Si ustedes los completan Ahora yo les voy a dejar las imágenes Para que ustedes vean Que es diamantes y cristales Van a ganar muchos cubos Así que estén atentos a completar eso Sobres de rojo Tarjetas de batalla También que van a ganar Obviamente Es todo digital para el juego Y bueno Tienen también lo que va a hacer Que esto es re importante Todo lo que juega en el mismo servidor Si lo completan Todas las misiones Van a ganar Pueden ganar hasta 100 tickets rosas 100 tickets verdes Así que con esos 100 Vamos a poder desbloquear Otros personajes Otros ishemen Que van a estar super fuertes Así que Si completan todas las misiones diarias Pero es todo el servidor Siempre se termina completando No pasa nada Siempre lo van a hacer Lo último sería Cajas violetas Que vienen a cajas violetas Como en los eventos anteriores Compramos tickets violetas Y esos tickets violetas Los cambiamos por estas cajas Puede ser que Se compren los tickets violetas Se van a poder comprar por cubos O si no Haciendo también alguna misión Te van a regalar unos tickets violetas Para que vos Para que vos Los puedas cambiar Por todos esos premios Y ahí yo voy a dejar siempre el imagen Para que ustedes lo vean En la actualización Sacan Algo en la isla También van a sacar Que la isla que es Es donde alimentas a tu ishemen Eso después en otro video Lo voy a explicar Y ahora voy a explicar todo De corrido Cuando llegue El domingo Así que esperense Que van a ser como 4 o 5 videos seguidos Y bueno Nada más gente Ya está Lo pude grabar así nomás Porque estoy en la habitación del hotel Ahí pueden ver el fondo Y nada No olviden suscribirse al canal Comentar Y muchas gracias A los moderadores Que están ahí contestando a todos Porque no tengo internet Obviamente Muchas gracias Después Voy a agradecer en otro video Acá abajo Les dejo el disco Pueden entrar ahí Y también Hay mucha gente Que juega al Digimon Saben un montón Que conectan ahí Pueden preguntar Lo que quieran Así que bueno gente Nos vemos en el próximo video Que sería Como completar Todo el evento Todo el evento Más toda la actualización Así que nos vemos gente Pueden Pueden entrar